La transición energética sostenible es un proceso en el que la sociedad cambia gradualmente en el sistema de producción de energía y consumo, también pasando por el uso de combustibles fósiles que son altamente contaminantes y que son los responsables de los gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, para utilizar fuentes de energía renovables, que son energías limpias, son energías que medioambientalmente no emiten gases de efecto invernadero durante su utilización, el funcionamiento. ¿Cómo almacenamos esta energía? Existen distintos métodos de almacenamiento, aunque hoy en día todavía es necesario mejorarlos en costes, en desarrollo y consolidarlos a nivel ya general, que podamos descarbonizar realmente y que tenga lugar esa transición energética de forma global. Nuestro grupo de trabajo está principalmente enfocado en el almacenamiento de la energía eléctrica procedente del excedente de energías renovables en forma de energía química, en forma de enlaces químicos en determinadas moléculas. Y en el caso del dióxido de carbono, lo que hacemos es la electrólisis del CO2 para obtener estos combustibles, también mediante el uso de electrocatalizadores. Lo que tenemos en común en todos estos sistemas es el trabajar con materiales electrocatalíticos que son los que nos van a acelerar esta reacción electroquímica que necesitamos en cada uno de los electrodos y que además nos ayudan a que se consuma una menor cantidad de energía. Por lo tanto, son materiales mucho más sostenibles. Bueno, nosotros tenemos varios proyectos que están divididos en varias líneas de investigación. En principio, la más importante quizás, que es la del hidrógeno, donde obtenemos el hidrógeno y también lo utilizamos para pilas de combustible. En este caso estamos con proyectos del Plan Nacional y proyectos de la Plataforma Transern, que vienen de fondos europeos. Y por otro lado, tenemos proyectos dedicados a lo que sería la valorización del dióxido de carbono para obtener compuestos de mayor valor añadido. Y transversalmente, utilizamos también residuos procedentes de la industria, como puede ser del procesado del vino, del aceite, incluso también de la cerveza. Los transformamos en materiales catalíticos para poder eliminar en lo máximo posible los materiales críticos necesarios también para la obtención de estos electrocatalizadores. Es una forma de conseguir que esta transición energética sea lo más sostenible posible desde el principio, en el cual lo que queremos es descarbonizar en todo lo que sería, de forma global, todo el proceso que tiene lugar en la sociedad.